En este caso del plano político, porque la mesa de masa, que suena a mesaza como el de Mirta, la mesa de masa ya está trabajando en San Juan, ya se concreta para lo que puede llegar a ser una visita del candidato a presidente de Unión por la Patria. Vamos a hablar con la máxima autoridad del Frente Renovador en la provincia de San Juan, que es Franco Aranda. Franco, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, el todo bien encierra muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con, desde el plano de la organización, de este momento que vive Unión por la Patria y de todo lo que ha pasado dentro del Frente, que se espera que sean cosas que se vayan limando de a poco y que se vaya trabajando en una forma mancomunada para mejorar incluso ese tercer puesto que estuvo en las PASO con los votos Unión por la Patria. En la lectura tuya, ¿cuál es, Franco? Mira, la lectura mía es positiva porque, bueno, nosotros, sabes que ya hicimos la mesa masa presidente donde convocamos a todos. Si bien hubiera un representante de todos los espacios, esta nueva convocatoria que hacemos a la mesa y tiene que ver con la unidad, es muy probable que ahora los espacios estén representados por sus titulares. Lo cual aún es mucho más importante porque tiene que ver con lo que vos decías o profundizando lo que decías, cuando hemos ido separados en alguna elección, los resultados no han sido buenos. Eso me parece que es hora de que todos los que conformamos Unión por la Patria nos juntemos, tiremos para el mismo lado. Aquí hay cuestiones importantes que se están jugando a nivel nacional. Hay dos modelos claramente de país que están bien diferenciados. Nosotros tenemos que lograr que Sergio Massa sea presidente y que aquí Sergio Uñac sea senador, Chica sea diputado y que Matías Sotomayor sea parlamentario del Mercosur. Ahora, Franco, ¿es difícil lograr que Massa sea presidente teniendo en cuenta que es el actual ministro de Economía en un país que tiene la situación económica que tiene y no hace falta que detallemos punto por punto? Claramente que no es fácil, pero también es cierto que a él cuando lo eligieron, lo eligieron como diputado nacional, como presidente de la Cámara de Diputados y termina como ministro de Economía porque nadie quería hacerse cargo de una situación tan difícil. Pero sin ningún tipo de especulación, él agarró a ese Ministerio de Economía para que el país no explote, porque en ese momento, recordemos que estábamos a una semana de que el país volara por el aire y, sin embargo, lo pudo contener. Sabemos que la situación es difícil, sabemos que hay que hacerle frente a una deuda muy grande que ha dejado el gobierno anterior, que es con el Fondo Monetario Internacional, y que el Fondo Monetario, cuando te presta plata, te condiciona en la economía, digamos. Te pide determinadas exigencias que muchas veces tienen que ver con ajustes, otras veces tienen que ver con devaluación. Uno queda sometido o queda encajado en esa situación de la cual es muy difícil salir. Sin embargo, se le está haciendo frente, estamos saliendo de una situación difícil de la Argentina donde empiezan a verse buenas noticias, como por ejemplo la que se anunció ayer, que tiene que ver con subir el mínimo no imponible, que tiene que ver con que el trabajador de legislación de dependencia deje de pagar ganancias y con muy buenas perspectivas para el año que viene. Pero, Franco, ¿no termina siendo contraproducente a veces ese tipo de medidas donde la gente dice, ah, ahora venís a dármelo, ahora venís a entregarme esto? No me refiero a Maza solamente, o en la personificado de Maza, me refiero a un movimiento que es el que conduce los destinos de la Argentina. Mirá, en primer lugar, estos anuncios se hacen cuando se pueden. Pero si vos mirás cuál es la mirada que viene teniendo Maza sobre este tema, viene trabajando fuertemente desde que él estaba en la Cámara de Diputados, insistiéndole al presidente de subir el mínimo no imponible, cada tanto lo iban haciendo, porque lo han hecho en varias oportunidades, porque la mirada de Maza tiene que ver con eso, tiene que ver con que el impuesto a las ganancias no tiene que ver con lo del trabajador, digamos, el esfuerzo del trabajador no es una ganancia, entonces no se puede pagar impuesto a las ganancias, lo que recibe el trabajador de sueldo es contraprestación por su trabajo. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, cuando Maza dice que va a hacer algo, lo primero que le dicen es, ¿y por qué no lo haces ahora, si sos gobierno? Lo hace ahora y le dice, ah, no, porque esto es electoralista. Entonces, a veces no se entiende mucho a la oposición. ¿Quieren que mejoremos? ¿No quieren que mejoremos? Si se hace algo bueno para la gente, decimos que está mal, que lo hacen ahora, que es electoralista. Si no lo hacemos, decimos, ah, ustedes se van a hacer el anuncio, pero ahora que son gobierno no lo hacen. Entonces, no se entiende mucho a la oposición a qué es lo que está jugando. Y de los tres candidatos en forma personal, te pregunto, vos que lo conoces a Maza, ¿qué es lo que tiene que los otros no? Mirá, en primer lugar, tiene una formación que los otros no tienen. Está preparado para ser presidente, se viene preparando hace mucho. Conoce toda la botonera del Estado y puede demostrar que donde ha estado ha ido transformando el lugar. Mirá, a mí me tocó trabajar con él en ANSES. Él resumió un organismo que estaba destinado a desaparecer. Yo te puedo contar que acá en San Juan no podíamos, personal, no podíamos entrar al baño porque los expedientes en el baño llegaban hasta el techo. Y transformó a ese organismo destinado a desaparecer y lo logró de una manera muy eficiente. Pero también fue intendente de Tigre y lo transformó a Tigre. Como presidente de la Cámara de Diputados, me parece que ni los diputados de la oposición pueden decir que no tuvo diálogo, que no hubo consensos, que trabajó con todos. Pero además también ha sido jefe de gabinete, de la Nación. Me parece que tiene una vasta trayectoria y experiencia y mucha formación para poder sacar el país donde se encuentra. ¿Y acá en San Juan ya es historia la división Gioja-Uñac-Gioja para poder encolumnarse y encontrarle la vuelta con estas elecciones que vienen de octubre? Mirá, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Yo, la verdad, que soy bastante optimista. Yo me he reunido con los dos. Vengo hablando con los dos telefónicamente también. Se han juntado. Y vos sabés que se han juntado después de mucho tiempo. Y en política nadie se junta para profundizar una pelea. Con lo cual yo, la verdad, que la mirada que tengo es optimista. Por supuesto que esto no se soluciona de un día para el otro. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir limando ferezas. Ojalá que esta semana podamos lograr esa foto donde esté toda Unión por la Patria junto. ¿Pasado mañana? ¿El jueves tienen reunión? El jueves estamos ultimando detalles para que sea este jueves. ¿Viene masa? No, no, no. Ahora, o sea, va a venir masa, pero... No por ahora. No ahora, no ahora. ¿Tenés algo tentativo? ¿De fecha? Sí. No, mira, yo lo último que charlé con él me dijo que iba a armar nuevamente una gira nacional. Y me dijo que a San Juan quería volver. No sabés si va a ser dentro de septiembre. Mira, yo tengo la esperanza de que sí, que sea en el mes de septiembre. Por lo menos por lo que conversé con él. Veremos si su agenda se lo permite. Bien. Entonces, ¿qué pasaría el jueves? ¿Tendríamos la presencia de todos los sectores representados, posiblemente Uñac y Gioja también sentados, o ya tenés la confirmación de que no? No, no, yo estoy trabajando para eso. Si tengo que animarme a decir algo, voy más por el lado de lo positivo, que es probable que estén los dos sentados en esta mesa. O sea, al momento, los dos, es como la invitación al cumpleaños, Franco. Vos ves en mi cara, si vos me decís, quiero que va a mi cumpleaños, te digo, bueno, dale, voy a ver cómo hago para ahí, qué sé yo. Es una cosa. Y otra que te diga, contá conmigo, yo voy a estar ahí. Mirá, Mauricio, bueno, que esto no es un cumpleaños. Sí. Bueno, pero tampoco es para estar cabizbajo, es un momento de campaña, tiene que estar contento. Pero mira, a ver, yo hoy tengo enseguida, tengo una reunión, más tarde tengo otra, que tiene que ver con el armado de este jueves. Donde, bueno, se empiezan a establecer algunos detalles, establecer algunas condiciones también, que tienen que ver con la propia reunión. Y yo creo que si todos tenemos la madurez política y aceptamos las condiciones que pone cada uno, me parece que no vamos a tener problemas en que este juego podamos estar todos juntos. Pero no tienen dudas, ¿no es cierto ustedes de qué es lo que busca la gente? Me refiero porque Gioja había dicho que iban a poner a sus, no me acuerdo la palabra, a sus comandantes, sus alfiles, no me acuerdo cómo era, a que trabajen juntos. No, la gente quiere ver las caras de las máximas autoridades que siempre los han representado buscándole la vuelta para que el peronismo mejore esa elección, ¿o no? Pero coincido plenamente. De hecho, fíjate vos que antes de las PASO yo decidí correrme de esta interna, tomar una posición neutral y conformé la mesa más a presidente. Pensando en eso, pensando en que la gente está cansada de peleas, que el mismo peronismo está cansado de peleas, que es momento de empezar a mirar para adelante, que cuando vamos separados no tenemos buenos resultados, y bueno, también yo soy consciente de que no es una tarea fácil, pero no por eso no la vamos a hacer. Venimos trabajando en eso, creo que hemos avanzado mucho, y me parece que este viernes, este jueves, puede ser, no te diría el broche de oro, pero me parece que sí, un paso muy grande que podemos dar como Unión por la Patria. Franco, gracias por el tiempo, muy amable, como siempre. No, gracias a vos, Mauricio. Gracias, hasta luego. Ahí estaba Franco Aranda desde el Frente Renovador. Bueno, confirmado, todavía no hay fecha para la visita de...